Pa' la gente sonora, para él este correazo, el chamaco, vámonos El chamaco es poderoso, el chamaco por su edad El chamaco es talentoso, el chamaco es jefe ya Encargado de un comando, con charola pa' levantar El terreno es muy hermoso, y sonora bien lo sabes La zona está controlada por órdenes de los grandes Aquel que debe las paga, que ese dicho hay que respetarse Encapuchados de enero, tiro arriba y activados En el mar se encuentra un pey y ese pesa hay que agarrarlo Salió libre el chamacón, con su gente que le atora Aguas con ese convoy que recorre por Sonora Travieso firme y curioso, el chamaco va escalando Con su compadre está visto los dos, su huella dejando El negro bien lo respalda, y el negro es bien respetado Hay reportes de una troca, que circulando se encuentran Voy a ver de quien se trata, los que andan dando la vuelta Los errores no permiten, mucho menos los problemas La avión está aterrizando, el jefe ya va llegando Una blindada bien lista, los radios que estén cargados Los puntos que no me fallen, armamento asegurado Así se cargan los plebes por órdenes del chamaco ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!